¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No ayudáis a los administradores de Bizancio a poner fin a esa amenaza. ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldición! Tendré que enviar un repuesto a la hermandad. ¡Maldición! Tendré que enviar un repuesto a la hermandad. ¡Qué sé! He visto lo que he visto. Estaré cansada. ¡Maldición! ¡Maldición! Tendré que enviar un repuesto a la hermandad. ¿Necesitas asistencia médica? ¡Oye! ¿Has perdido el juicio? Tendré que enviar un repuesto a la hermandad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Un minuto! ¡Gracias! 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 Tariq no era un traidor. Él también seguía la pista a los bizantinos. ¿Cómo? Y lo has... Lo siento. Dios me perdone. No debí precipitarme en juzgarlo. Fue leal a tu abuelo hasta el fin. Y gracias a sus esfuerzos, disponemos de los medios para salvar tu ciudad. Oh, Tariq, no debería haberme andado con tanto secretismo. Una forma terrible de hacer algo bueno. Llevaron las armas a la Capadocia. ¿Puedes llevarme allí? Sí, por supuesto. Dispondré un barco para que te lleve. ¡Suleiman! Me ha entendido una trampa para hacerme parecer un traidor. ¿Recuerdas a Tariq el genízaro? ¿El tipo con quien discutiste? Lo asesinaron. No es ningún secreto que no nos llevábamos bien. Ahora los genízaros me acusarán de este crimen. Es una noticia terrible. Cuando mi padre se entere de esto, me desterrará de la ciudad. Ah, discúlpame, sobrino. No sabía que tuvieras un invitado. Este es Marcello, uno de mis asesores europeos en Kefe. Buenasera. Marcello, mi sobrino y yo tenemos que tratar asuntos privados. Como ya te he dicho, habrá un barco esperándote cuando desees partir. Gratxe, mi príncipe. Descubriremos al autor de este crimen, tío. Ten paciencia. Yo te sigo. No. Tariq el. Tariq el. Te sigo. Si. Tariq el. Tariq el. Tariq el. ¡Para ahora mismo! ¡No puedo hacerlo! Señor Auditore, se dice por la ciudad que vas a dejarnos. ¿Es que no tengo secretos? Tranquilo, hermano. El capitán de tu barco es mi amigo, pero ninguno de los dos iréis a ningún lado por ahora. Han cerrado con una cadena la embocadura del Cuerno de Oro y han ordenado el bloqueo total hasta que te atrapen. ¿Han cerrado el puerto por mí? Ya lo celebraremos luego. Toma, tengo algo para ti. Cuidado. Es 50 veces más potente que las normales. Bien. Ya sé qué hacer. La intriga es palpable. Espera, Yusuf. Un favor. Sí, dime. Hay una mujer que lleva una librería en el viejo puesto comercial de Los Polo. Sofía. Cuida de ella. Es una dama excepcional. Te doy mi palabra. Reúne a tus hombres. Esto llamará a la atención. ¿Podemos ayudar? Me temo que no soy tan ágil como... Manténlos ocupados. ¡No escaparán tan fácilmente! ¡Será mejor que le amputemos los pies! ¡No escaparán tan fácilmente! ¡Gracias! ¡Vamos! Extraña capucha. ¡No escaparás! ¡Aquí! ¡Ahí, seguimos! ¡Corre como una vela! ¡Todo sucesito! ¡Cuánto tardarás en cansarte, anciano! ¡No pasa nada! ¡Lo cogeremos! ¡Los barcos están armados! ¡Nos esperan tu bote para detenerlo! ¡Ocúpate de ellos! ¡Limpiaremos los muelles! ¡Ah! ¡Fuego griego! ¡Me gusta como piensas, Epsio! ¡Ah! ¡Fuego griego! ¡Me gusta como piensas, Epsio! ¡Boo, ch好不好! ¡Bueno a esta! ¡Nos esperan ni lo hagas. ¡Y nos pones! ¡Migran! ¡Oh, chéviles! ¡Migran! ¡Acá, chéviles! ¡ tenthas necesitas! ¡Hé, siguiente, matá! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Después de todo, somos asesinos, ¿no? ¿Por qué debería sorprendernos que alguno de nosotros muera de vez en cuando? Toda muerte es una tragedia, para todos, donde sea. Lo que quiero saber, ¿ves? Si Desmond merece todos estos problemas, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que es el elegido, ¿no? O es don especial, o algo así. Me temo que no, pero lo que tiene es muy raro. Sus genes tienen altas concentraciones de ADN de la primera civilización. Uno de cada diez millones tiene esa suerte. Ah, el efecto sangrado. ¿Es parte de esto? Eso creo. Ojalá pudiera decir que conocía su don antes. Pero fueron los templarios los que se dieron cuenta. Y lo encontraron antes. He partido de Constantinopoli rumbo al interior de Anatolia. A una región llamada la Capadocia, donde Manuel prepara su ejército. Con suerte, no estaré solo. Y quizá haya espías otomanos en la zona esperando para atacar. Pero, como siempre, no puedo contar más que conmigo mismo. Y guardar con sumo cariño los recuerdos de mi querida Sofía. Claudia, te reiría si supieras las ideas que se le pasan por la cabeza a tu hermano. He llegado a admirar a Sofía con más afecto de lo que me parecía posible. Tras la muerte de Cristina, algo se marchitó en mí. Pero ese sentimiento, esa capacidad de amar, ha vuelto. Adoro a Sofía. Pero no me atrevo a arrastrarla a esta vida. No sin temor a hacerle daño. O a perderla. Guadalupe. Ni rastro de ningún ejército, ni de los hombres de Taric. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto tardarán mis hombres en aprender a usar esos fusiles? Semanas a lo sumo. Los genízaros ya sabrán que los hemos traicionado, pero... disponen de recursos para una represalia. Lo dudo. El conflicto del sultán con Selin exige la mayor parte de su atención. ¿Pero qué diablos es ese olor? Disculpa, Manuel. Algunos de esos prisioneros otomanos son muy... frágiles. Shakulu, trata de calmar tu ira. Sé que el sultán humilló a tu pueblo, pero... no es necesario escupir a hombres que están por debajo de nosotros. Eh, sacad a la mujer de la prisión y llevadla a la capilla. Shakulu, no tengo la llave. Pues búscala. ¿Quién tiene la llave? Creo que la tiene Nicholas. Ha salido al mercado. Por Dios, me gustaría atravesar a ese hombre con una lanza. Oye, oye. Ahórranos esas cosas, ¿de acuerdo? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Si sigue moviéndote aquí... ¡Loco! ¡Se matará! ¡No necesitamos que nos busques problemas! ¡Vamos! ¡Pero qué diablos es! ¡Bueno, olvídalo! Quizá debería frenarlo un poco... ¡Vamos! ¡Vamos! Sí que has tardado. De nada, eh. Dios santo... ¿Qué es eso? No todos fueron hechos prisioneros. Pobres. Que Dios os acoja. Ese turco renegado hizo esto. Sháculo. ¡Lo mataré! Espera. Admito que los otomanos... ¡No! 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 Lo que veo, lo que veo... Estoy aquí para hacer sangrar a los mierdas, cosmatú. Y disfruto mucho con mi trabajo, gilipollas. También curo furúnculos, pústulas, inflataciones y no es... No se te va muy bien colaborar. Vengo a rescatar a los míos. No hacer amigos. Es allí. Esa armadura es demasiado gruesa para las balas. Tendré que acercarme. Llenos. Tenemos que ayudarlo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Los hombres que disfrutan con el asesinato no merecen compasión. Los hombres que disfrutan con el asesinato no merecen compasión. Los hombres que disfrutan con el asesinato no merecen compasión. Muchas gracias, Dilara. ¿Puedes andar? Sí. Los fusiles que trajiste. Habría que destruirlos. La mayoría ni siquiera funciona. Pero la pólvora es de verdad. No puede ser falsa. Bien. Que no os vean hasta que oigáis las explosiones. Entonces, corred. ¿Explosiones? Si haces eso, se armará la gorda. La ciudad entrará en pánico. Sí. Cuento con eso. ¿Y luego qué? Buscaré a Manuel Palaiolobos. ¿Qué? Claras. ¿Qué? ¿Qué? Yo loco. ¿Qué? ¿Qué? La ciudad. ¿Qué?